Nena, los sentimientos no podemos, no los podemos juntar Las veces que nosotros ya que amamos, lo hacíamos sin parar Nena, los sentimientos no podemos, no los podemos juntar Las veces que nosotros ya que amamos, lo hacíamos sin parar Baby, 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 entonces estás pa' mí, ok, my girl Yo llegaré, baby, 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 entonces estás pa' mí, ok, my girl Si realmente es positivo, ¿me oíste? Llegale, llegale que para ti estoy lonely Ese cuerpito me pone horny, ya cuida por el money Terminamos en el only, a tu novio lo dejamos como un pony Tú sabes cómo son las cosas acá, tirame un DM por el Instagram Quiero ese booty, verlo rebotar, como aquello el tiempo de tu soledad, baby Nena, los sentimientos no podemos, no los podemos juntar Las veces que nosotros viajamos, lo hacíamos sin parar Nena, solo vente, solo vente, solo vente Me recuerdo las veces que nos desvestiamos, nos comíamos, lo hacíamos Nena, vente, solo vente, solo vente Mi gata, extraño a tu cuerpo, rocerlo con mis besos Mi gata, te extraño a ti, solamente a ti Y vamos a darle a tabajo, a tabajo, a tabajo Y vamos a darle a tabajo, a tabajo, a tabajo Y la matamos, el trap, 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 carreando Trap, 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 bazocando Trap, 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 cabaldeando Trap, 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 comandando Oye baby, tú sabes, los sentimientos no podemos juntar Y los destinos no quiero ver juntos Y no los puedes evitar, ya tú sabes Baby, baby, baby Entonces estás pa' mí, ok, my girl, yeah Oye baby, olvida ese bobo Ese no te merece, ese es como todos Yo sí soy un loco, como todos Pero siempre es firme, y eso vale oro The light drink and the flow, baby Siempre con la mente positiva, ay Ya tú sabes, ya Indica y en sí, comandando El amor El amor Gracias por ver el video